El Departamento de Vialidad y Transporte vigilará que las diferentes rutas de taxis, así como del transporte colectivo, no incrementen sus tarifas. Esto lo advirtió el director de ese departamento, Mario Garza Ledesma. Para darnos esta información, ya tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Anaí Garza. Buenas tardes, Anaí. Muy buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes, Silvia, y a todos los auditorios. Así es, pues, ante esta derrama económica del mes de diciembre, que ya está a pocos días de venir aquí a la localidad, bueno, pues el director de Transporte y Vialidad, Mario Garza Ledesma, comentó que van a estar muy al pendiente en cuestión de los choferes de taxi para que no se aprovechen del dinero que pueden traer las personas y quererles aumentar el costo de alguna ruta al doble o al triple. Van a estar muy al pendiente de que estén cobrando lo que es las cotas que tienen realmente los taxistas y que, pues, como te comento, no se estén aprovechando de esto. Mencionó que toda aquella persona que crea que están haciendo un excesivo cobro en lo que va de su ruta, pues que reporten al 633-3374, que es directamente con el Departamento de Transporte y Vialidad. Y bueno, que les den, les proporcionan estos datos del número de concesión, número económico de la unidad, de qué color franja o qué ruta era ese taxi, bueno, para ellos proceder y aplicar las sanciones correspondientes para estos taxistas que se quieran aprovechar y que quieran aumentar las tarifas de estos recorridos.